Le puso música bonita, le puso una voz bonita y ha venido caminando un trayecto largo y por eso hay un público tan grande aquí que lo quiere, ¿verdad que sí? Andrés Jiménez Eljira Vamos allá Nos vamos a ser mi coquero 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 Y por honrar su coquero Nos vamos a ser mi 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 coquero De esos que no sienten sueños, si otro gallo lo amenaza, mi impenetrable corazón. Es mi poder repentino, yo a nadie me supo en tíos, y me juego con tu alciera. Cuando hay que plantar banderas, cuando hay que plantar banderas, como cantor, mi impenetrable corazón. Cuando hay que plantar banderas, como cantor, mi impenetrable corazón. Y pertenezco al linaje, que representa el valor, del destino pensable. Que al mundo es mi buena traje, lo que tengo en mi equipaje. Me voy bien, me manda vivo, soy caribeño, nativo, y es de pasta y abonemos. La gran herencia que tengo, la gran herencia que tengo, como cantor, mi impenetrable corazón. ¡Eso es nuestro cantor y nuestra cantora! La gran herencia que tengo, la gran herencia que tengo, como cantor, mi impenetrable corazón. La gran herencia que tengo, como cantor, mi impenetrable corazón. La gran herencia que tengo, la gran herencia que tengo, como cantor, mi impenetrable corazón. Para la gran herencia que tengo, como cantor, mi impenetrable corazón. Para la gran herencia que tengo, como cantor, mi impenetrable coração. En la plaza que sostiene El pecho de mi canción Encuentro la inspiración Que a cantar conmigo viene Si una pena me detiene El dolor fruto al morir Y es mi cántico más fino Pues sin tu morir no aplasta El orgullo de mi casa El orgullo de mi casa Como un cantón tan vestido Y el orgullo de mi casa Como un beso yo venido Y la puerta rica Bueno vamos a llamar al participante número uno Eduardo Villanueva por aquí Con los empañamientos maravillosos de Luis O'Pérez Y el grupo típico Bolicua Buenas tardes Como en el primer turno nos dejan hacer lo que nos dé la gana Que yo voy a cantar Lo que yo creo Y yo siempre digo Ustedes tienen derecho A escuchar A escuchar Y yo tengo derecho a opinar Y si me quieren acompañar Estoy forzado a hacer Pasándonos la factura Si no quieren cantar conmigo El pueblo trabajador El que siempre sigo parte Puerta con huella comparte Su alegría y su dolor Después de tanto lluvur Sacrificio y amargura El sueño se nos figura Sin cosas que nos motiven Por unos pocos que viven Pasándonos la factura Por unos pocos que viven Pasándonos la factura Miren a los gobernantes Decidiendo una forma Nos han impuesto reformas Antiobreras y aplastantes Hoy viven lo más campante Porque tanta investidura Tienen la pensión segura Después de tanto lluvia Después de tanto lluvia Y con escoltas Y a mirar Pasándonos la factura Y con escoltas Y a mirar Pasándonos la factura Mientras que la tunación Nos abrigan más impuestos Mientras que a la clase obrera Nos abrigan más impuestos De dar capricornios puestos De asesores a cualquiera La realidad financiera Senadoría es tu suya Porque la legislatura Sigue sembrando batatas Y anda en la rey volvada Batatas, batatas, batatas Y anda en la rey volvada Batatas, batatas, batatas No volverá a romentar El agua en criminal No volverá a romentar El agua en criminal Aquellos que nuestra cruz Nunca han querido ganar Tenemos que protestar Tenemos que protestar En peinueras Aunque hay muchas maduras No hay que duerme A su actura Los que no se sacrifican No joden y no se quitan Batatas, batatas, batatas Y anda en la rey volvada Y anda en la rey volvada Y anda en la rey volvada A la rey volvada A la rey volvada A la rey volvada A la rey volvada Bueno, para mi gran amigo Andrés Vamos a dedicarle algo Que a muerte le gusta aquí De nuestra nación Hay que aprender Hay que aprender De aquí soy el maestro Hay que aprender Pueblo mío De aquí soy el maestro Y a mano lo muestro Hay que trascender Luchar hasta ver La definición Y realización De la libertad En cada ciudad De nuestra nación En cada ciudad Diga Poder en nuestra nación Y imaginando Verónico ¡Gracias! 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 El abrigo de la diosa Tócalos de acá Dicta nuestros puntos Tócalos de acá Dicta nuestros puntos Y arreglar mis mundos Lo que van a estar Solo aquí de durar La creación De nuestro terror Y esta ley no llegará Solo para la bandera De nuestra nación Solo para la bandera Bonita de nuestra nación Gerson Baez Le está gustando Le está gustando Ahora yo voy a llamar a Andrés Porque ahora Ahora le vamos a dar Ahora Andrés le va a dar Un pie forzado A cada uno de los tres valores Ahora se pone Esto se va poniendo A cada momento Es interesante Ahora Ya están más relajados En esta ronda Van a improvisar Yo voy a dar un pie forzado Es un pie forzado Es un pie forzado Para los cuatro Pero van a hacer Una ronda De dos décimas O sea Cada cual va a cantar Dos décimas Así que vamos a repartir A quien le toca primero El pie forzado Es En los años Que he vivido En los años Que he vivido Es el pie forzado Es el pie forzado Y el festival El hígado El hígado El hígado Boricua El hígado El hígado ¡Gracias por ver! 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 el espectáculo de este encuentro de jugadores viene para acá, ya está aquí Andrés Jiménez Elíbaro con su grupo, ¿verdad? Y luego estará Charly Aponte ¿Cuánto te pones? ¿Cuánto te pones? Vamos adelante, vamos adelante Al llegar con los coveños ¡Venga ese aplauso para nuestros proveedores! ¡Venga! ¡Es el facturado del Jíbaro! ¡Celebrando el cumpleaños del Jíbaro Andrés Jiménez! ¡Viene Boricua! ¡Venga ese aplauso! Música Yo soy drogón, buena bicicleta, y aprendí en el monte, en el monte de nuestro control, yo soy un cantor, te pasaría, por eso día a día, con orgullo canto, al más lindo encanto, de la barria mía, aprendí en el canto, en el canto, de la barria mía. Música Nací bonitano, por gracia de Dios, Nací bonitano, por gracia de Dios, Y yo lucho en pozo, en suelo, en un villano, defiendo al hermano, sin hipocresía, y por garantía, no importa el reto, yo siempre me quedo en la barria mía. Música Música Música